La inteligencia artificial está modificando el tipo de discurso que se puede tener y, y por otra parte está consiguiendo que finalmente la apariencia pueda ser elaborada de tal manera que parezca real cuando resulta ser artificial. Entonces, este fenómeno de desinformación, este fenómeno de manipulación, hoy día alcanza niveles muy elevados. Y por otra parte también la capacidad del individuo a poder sortear, evitar, ser manipulado, pasan a ser más difíciles aún. ¿Por qué la izquierda tiene una reticencia, una desconfianza, una desconfianza crítica con respecto a, por ejemplo, a las redes sociales? ¿Por qué? Porque al origen de las redes sociales están grandes empresas que son actores fundamentales del neocapitalismo tecnológico y por consiguiente entiendo que la izquierda al principio pueda preguntarse qué va a hacer el capitalismo con estas herramientas nuevas que surgen probablemente para reforzar el capitalismo. Entonces, vamos a contribuir usando esas herramientas a fortalecer esas empresas y a fortalecer en definitiva esta nueva fase del capitalismo tecnológico, del capitalismo digital. me parece que esa reticencia, esa prudencia, esa timidez de principio me parece justificada y quizá explique en parte esta actitud globalmente de la izquierda hacia las redes. ¿Por qué la derecha ha usado hasta ahora las redes sociales con más eficacia que algunas fuerzas de izquierda? ¿Verdad? En particular, por ejemplo, en el caso de Trump, en el caso de Bolsonaro, en el caso de Milley, y probablemente que tú conoces mejor, pues seguramente yo diría por dos razones. Primero, porque la derecha es más sensible precisamente a estas teorías de la conspiración. por tradición, por historia, más sensible, más reacciona más, es más, tiene mayor credibilidad. Hay una predisposición en, digamos, en la mitología de la derecha, en el funcionamiento de la derecha, a creer estas teorías conspirativas. Y las redes son un mecanismo que facilita la difusión de las teorías conspiracionistas. Sí, las redes sociales no están hechas para informar, están hechas para emocionar, sobre todo. Apelan a los sentimientos, a las emociones, funcionan con eso, porque primero son muy rápidas, y también funcionan a la adhesión, funcionan al mecanismo de la, digamos, del activismo. Las redes te empujan a repetir, a difundir, a compartir el mensaje. Esto es una parte fundamental de la red. El hecho de que constituyen red va de nudo a nudo. Y evidentemente son poco racionales. Y la convicción que procuran las redes son convicciones que se hacen por impacto. Hay, por una parte, esta idea de que la democracia, el mecanismo democrático es quien los conduce al poder, pero una vez en el poder se comportan como si fuesen líderes autoritarios que no tuviesen que dar cuenta a nadie más que directamente al pueblo, a través de las redes sociales en particular. Con un apoyo también muy de tipo mesiánico, un apoyo muy fanático por parte de las audiencias, de los electores. Entonces, digamos, la adhesión a estos líderes es tan fuerte con una especie de desbordamiento de amor absoluto que se convierte en odio absoluto hacia los enemigos o los adversarios políticos que están literalmente deshumanizados. ¡Gracias por ver el video!